Hola, abrimos un nuevo entre paréntesis en la ciudad de Móstoles. Hace 20 meses rompía en la vida política de esta ciudad una nueva formación, el Canal Móstoles. Al frente de ella, Gabriel Ortega, hoy portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Móstoles, pero también concejal de Cultura y Bienestar Social. Estamos en un entorno pequeño, un edificio pequeño, pero de máxima importancia para esta ciudad, que es el Museo de la Ciudad de Móstoles. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Igualmente, muy buenas. Muchas gracias por atendernos y muchas gracias por concedernos esta entrevista, que creo que es de suma importancia, que ha ocurrido este casi meridiano de gobierno en la ciudad de Móstoles. Gracias a vosotros por estar al pie del cañón. ¿Habéis ganado, Móstoles? Yo creo que lo estamos ganando, que lo estamos ganando. Creo que estamos consiguiendo marcar rumbo, creo que estamos consiguiendo aplicar paso a paso un proyecto de ciudad ambicioso, que mejora la calidad de vida de todas y de todos, también de la gente que peor lo está pasando, que no deja a nadie atrás, que es una ciudad dinámica, cada vez más dinámica culturalmente, que es una ciudad solidaria y que está consiguiendo virar lo que ha sido la dirección de los últimos 12 años para llegar a un puerto, en mi opinión, más bonito y más interesante. ¿En qué se diferencia la ciudad de Móstoles hoy de la de hace 20 meses, casi dos años? Pues bueno, yo creo que hay muchos avances que se han conseguido dirigidos a colectivos concretos. Por ejemplo, hoy la comunidad educativa, las madres y los padres que llevan a sus críos a los colegios de Móstoles, tienen a su disposición unas becas de libros de texto y material escolar, que son un 112% más altas de las que había en la anterior legislatura. Además, quienes llevan a sus hijos a las escuelas infantiles, tienen por primera vez en la historia de Móstoles unas becas exclusivas para las escuelas infantiles dotadas con 300.000 euros, que además el año pasado iban dirigidas solamente a las cuatro escuelas infantiles municipales, y que este año hemos extendido al conjunto de las escuelas que hay en nuestra ciudad, independientemente de su modelo de gestión. Pero además, las ayudas económicas de emergencia, para aquel sector de nuestra población que peor lo está pasando, que es mucha gente, en servicios sociales tenemos 18.600 usuarios, estamos hablando prácticamente de un 10% de la población de Móstoles, y tenemos las ayudas económicas de emergencia en sus máximos históricos. Te voy a dar un dato que lo refleja bastante bien. En ayudas económicas de vivienda, para evitar los desahucios de una parte de nuestra población, en el año 2014 se concedieron 15.000 euros en ayudas. Hemos cerrado el año 2016 con medio millón de euros para ayudas de vivienda. Pero además, tenemos por delante el año 2017, que es un año muy importante para ganar Móstoles. Es el primer año completo que estamos en gobierno, y que estamos en gobierno con unos presupuestos renovados que nos van a permitir implementar nuevas iniciativas en todas las áreas. Y es el año clave de las inversiones para nuestra ciudad. Porque este es el año en el que se van a programar las inversiones del Plan Prisma, que son en torno a 12 millones y medio de euros de inversiones para nuestra ciudad. Es el año en el que queremos que se concreten las inversiones para el PAU IV del Consorcio Sur, donde hay aproximadamente 8 o 9 millones de euros de inversión que estamos peleando con la Comunidad de Madrid para que se vuelquen en nuevas infraestructuras y nuevos equipamientos para el barrio del PAU IV, que falta les hace. Y, por tanto, creo que va a ser un año de sumar nuevos avances a los avances que ya se han producido. Bueno, casi te has adelantado la mitad, Andrista, pero ya nos ha dejado claro en qué se diferencia el Móstoles de hace dos años o 20 meses, al de ahora. Este Gobierno, que efectivamente no habéis participado durante todo el tiempo, sino en la última fase, en los últimos meses, pero este Gobierno con el Partido Socialista, con Izquierda Unida a los Verdes y Comunidad de Madrid, ¿qué concejalías han sido las más complicadas de llevar, de las cuatro concejalías que vosotros lleváis? Bueno, yo creo que cada concejalía tiene su propio mejunje, porque, claro, todo lo que haces va dirigido a mucha gente. La concejalía de Educación, que sobre el papel no es una concejalía demasiado importante, en la que no tenemos demasiadas competencias, y, sin embargo, por toda la comunidad a la que se dirige, por toda esa comunidad educativa de alumnos, de padres y madres y de profesores, nosotros creemos que tiene mucha más importancia de la que parece, sobre todo cuando pretendemos arreglar gran parte de los colegios que tenemos y, bueno, pues mejorar la participación de la comunidad educativa. Hay una concejalía que tiene una especial complejidad y quisiera poner en valor el trabajo del concejal, que es la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria. ¿Por qué? Porque es esta concejalía la que gestiona los principales contratos de nuestra ciudad, la que gestiona los contratos de Urbaser relativos a la limpieza, la que gestiona los contratos de la gestión de los parques y jardines, y lo primero que hicimos en esa concejalía fue poner en marcha un servicio de inspección y control sobre los contratos. Así descubrimos que en Parques y Jardines había que reforzar el servicio en cuanto a personal y contrataciones porque no se estaba cumpliendo rigurosamente lo establecido por contrato, lo establecido en el pliego y hubo 60 nuevas contrataciones. Y a día de hoy, en limpieza viaria, podemos decir que estamos en el máximo del número de personas trabajando en las calles de Móstoles, de los últimos años, cuando llegamos había 212 personas trabajando en limpieza viaria, actualmente hay 282 y eso en la calle se nota. Has comentado, empezamos por educación, has comentado que efectivamente las competencias en educación no son de Ayuntamiento, son de la Comunidad de Madrid, pero claro, sí en parte de la educación, porque también es educación allí donde se da los edificios, que sí dependen de la concejalía. ¿Cómo se puede hacer entender esto al ciudadano? Porque claro, el ciudadano cuando ve no ve competencias, ve que o no funciona o funciona. Claro, aquí además nos enfrentamos a una dinámica un tanto perversa. ¿Cuáles son las funciones, las competencias del Ayuntamiento? El mantenimiento de los edificios. Pero la rehabilitación, en cambio, es una competencia de la Comunidad de Madrid. No es lo mismo renovar unas baldosas que se rompen en un suelo que cambiar todas las cañerías de un edificio educativo, de un colegio. ¿Qué pasa? Que la Comunidad de Madrid, desde unos años a esta parte, no está recogiendo en presupuestos la necesidad de rehabilitación de los centros públicos. Centros públicos que, en el caso de Móstoles, muchos de ellos tienen entre 35 y 40 años y que, por tanto, como es normal, necesitan de rehabilitaciones importantes. Estamos en un diálogo con la Comunidad de Madrid para conseguir establecer un acuerdo marco que permita hacer todos estos trabajos y, a la vez, estamos haciendo un esfuerzo pedagógico de explicarle a las FAMPAS y a la comunidad educativa qué es lo que nos corresponde a nosotros y qué es lo que le corresponde a la Comunidad de Madrid. Porque, entendiendo que el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan los problemas, y con razón, si estamos para algo es para eso, hay que explicar qué es lo que sucede, porque hay una parte de los problemas que tenemos que resolver unos y otra que tienen que resolver otros, porque lo que no puede el ayuntamiento es quebrarse económicamente o quedarse sin fondos para atender aquello que sí son competencias propias, por taparle los parches a una Administración, la Administración regional de la Comunidad de Madrid, que, por otra parte, tiene muchos más medios propios que el Ayuntamiento de Móstoles. Y ya hablando de educación, ¿no debería ser una competencia a nivel nacional para que todos esos términos estén modificados, tanto en los medios como en la propia educación, en lo que se enseña en Cataluña, o lo que se enseña aquí, o lo que se enseña en Andalucía? No lo sé, no lo tengo claro. No tengo claro cuál sería la mejor opción competencialmente. Yo creo que en España hay una segunda descentralización del Estado que está pendiente desde hace 30 años, y es la descentralización hacia los municipios. Ha habido un proceso constitucional de descentralización del Estado a las comunidades autónomas, pero no ha habido el siguiente escalón de las comunidades autónomas a los municipios. Llama la atención que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde además hay un encadenamiento de gobiernos de un mismo color político, a lo largo de estas décadas no haya salido una ley de financiación local que a los ayuntamientos nos dé certidumbre sobre cuáles son las reglas para financiar según qué actividades, y que al final eso se convierta en una financiación discrecional por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid en función de la simpatía que tenga hacia un Gobierno municipal o hacia otro. Por tanto, yo lo veo más desde una lógica inversa, desde la lógica de que los municipios, que es la administración más cercana a los ciudadanos, es la administración que está al lado de la gente, con la que te cruzas en la calle y te dice «oye, mi calle tiene estos problemas o estos otros», solamente recibamos el 12% de la financiación global del Estado. Creo que es más en esa realidad en la que hay que poner el foco, más que en una lógica de centralización de competencias. Más municipalización y menos centralización. Eso es. Has hablado de la Concejalía de Parques y Jardines, etc., conocida como Servicios, más coloquialmente. También se ha hablado de municipalizar, porque estamos hablando de muchos servicios, de prescindir de los servicios de empresas privadas y hacerlo desde lo público. ¿No da vértigo más de 2.000 nóminas tiene ya el Ayuntamiento, bastantes más, todavía más nóminas, más empleados públicos? Yo creo que las municipalizaciones son muy importantes, pero hay que hacerlas bien. ¿Qué significa hacerlas bien? Significa que hay que municipalizar un servicio cuando eso signifique mejor eficacia y mejor eficiencia en la gestión y abaratamiento de los costes. De nada nos sirve municipalizar un servicio si eso va a empeorar el servicio público que recibe el ciudadano y si, además, nos va a costar más dinero. ¿Pero qué pasa? Sostenemos contratos que la principal carga de ese contrato está en los costes salariales. No es porque incorporen un valor añadido en cuanto a maquinaria, en cuanto a tecnología, en cuanto a bienes propios. Y hemos hecho una comparativa de costes de según qué contratos y comprobamos que hay servicios que podrían tener un ahorro de hasta un 40% en el coste para la ciudad. Y eso es lo que hay que valorar. ¿Cuál es el modelo que nos sale más barato y que nos permite tener un mejor servicio? No que sea por optar por lo barato perder calidad del servicio. Se trata de abaratar los costes sin perder calidad. Y creo que, en ese sentido, hay no pocos servicios y, además, gruesos y de importancia que serían mucho más económicos para el pueblo de Móstoles gestionándose de forma pública. Una pregunta inevitable. Cofeli. Cofeli sí, Cofeli no. Y hasta cuándo. Cofeli se va. Hay una mesa técnica, lo dijimos y, además, lo anuncié yo personalmente, porque es un trabajo que se ha hecho con la participación de varias concejalías, pero, fundamentalmente, por medio de la Concejalía de Parques y Jardines y Limpieza Viaria, que tiene también la competencia de mantenimiento de edificios públicos, que es donde opera la empresa Cofeli. Actualmente hay una mesa técnica, junto con la empresa, en la que se están valorando las condiciones para la marcha y hay un preacuerdo para que Cofeli se vaya cobrando aquello que ha trabajado y que estamos de acuerdo en que realmente ha ejecutado esos trabajos, sin renunciando a indemnización, renunciando a lucro cesante. Como ya dijimos en la rueda de prensa de los presupuestos, nos dábamos este primer semestre de 2017 para todo lo que hay que hacer de preparación a la salida de Cofeli, porque la salida de Cofeli significa que hay una serie de servicios que se empiezan a prestar de forma directa por el ayuntamiento, significa que hay aproximadamente 20 personas que van a entrar a trabajar para llevar a cabo esas tareas y hay que prepararlo bien, pero no hay absolutamente ninguna duda en que Cofeli se va y se va dentro de este año. Habéis tenido que ser muy duros en esas negociaciones para sacar ese acuerdo, sobre todo en no indemnizar a una empresa que estaba dispuesta a llegar al final, ¿no? Sí, sí, tenemos que reconocer que la empresa tenía voluntad, la empresa es consciente, Cofeli es consciente de que su nombre, a día de hoy, en la ciudad de Móstoles, se relaciona con lo que se relaciona. Esto para una empresa, una empresa tiene que cuidar su marca, tiene que cuidar su imagen pública, y ellos son conscientes del daño que soporta su imagen en la ciudad de Móstoles. Ahora bien, la pelea para que el acuerdo fuese favorable a los intereses de la ciudadanía mostoleña, ha habido que pelearlo, claro que sí. Has hablado de que se tienen que incorporar 20 personas, esas 20 personas son las de Cofeli o serán nuevas personas, o sea, es decir, ¿se absorbe el personal de Cofeli o son nuevas personas? No, porque es ilegal, o sea, la subrogación se puede producir cuando un contrato pasa de una empresa privada a otra empresa privada, pero nunca la ley impide que se produzca la subrogación de una empresa privada a la Administración Pública. Toda persona que accede a la Administración Pública tiene que hacerlo por medio de unas pruebas basadas en igualdad de concurrencia, mérito y capacidad. Por tanto, serán abiertas a la presentación de cualquier vecino o vecina que quiera hacerlo, por supuesto también los que trabajan en Cofeli, pero sujetos a una prueba de acceso a la Administración Pública. Bueno, con la siguiente pregunta, que, bueno, se hace evidente, sois ganar móstoles, tenéis un conflicto ideológico con el personal del Ayuntamiento, porque también lleváis recursos humanos, también lleváis lo que es la contratación de personal. Claro, por un lado la defensa del trabajador y, en este caso, por otro, la defensa de los intereses de institución y de los ciudadanos. Sí, es interesante. Sí que es cierto que nos movemos en esa tensión creativa, que nos gusta decir, entre la defensa de los derechos y de la atención a la ciudadanía, que para nosotros es absolutamente prioritario, y el respeto y la conquista de derechos para las trabajadoras y trabajadores. Y creemos que hasta el momento hemos conseguido movernos con soltura dentro de esa lógica. Hay derechos que han recuperado las trabajadoras y trabajadores de Móstoles, como, por ejemplo, el Fondo de Acción Social, que es un fondo de 600.000 euros, que siempre existió en el Ayuntamiento de Móstoles hasta que el Partido Popular decidió acabar con ello de forma abrupta, y que, bueno, pues es un derecho, aquello que los clásicos llamaban salario indirecto de los trabajadores, pues para cuestiones de seguros médicos, educación, becas, gafas, dentista, este tipo de cosas. Se está haciendo un estudio sobre la mejora de los horarios, la posible evolución de un horario de 37 horas y media que dura la jornada de cualquier trabajador público a día de hoy en Móstoles a una jornada de 36 horas para el año. Y, bueno, pues se tienen unas relaciones bastante fluidas en la comisión paritaria, que es donde se hace seguimiento del convenio con las entidades sindicales, ¿no?, porque la Concejalía del Régimen Interior se ocupa tanto de las relaciones sindicales como del trabajo de personal. Sí que es cierto que cuando tú tienes claro tu proyecto y tienes claro el trabajo que quieres llevar a cabo, las cosas no son especialmente dificultosas. Lógicamente, la parte social, la parte de los sindicatos, pues defienden los intereses de la plantilla y eso está muy bien, y nosotros lo que hacemos es meterlos en una ensalada mezclados con los intereses del conjunto de la ciudadanía, que es lo que nos toca como formación política. ¿Ha habido algún momento tenso con los sindicatos en lo que lleváis? ¿Qué es esto? ¿No es lo 20 veces porque no habéis estado lo 20 veces dentro del Gobierno? No, a nivel de personal del Ayuntamiento, porque la Concejalía del Régimen Interior lo que gestiona es el personal propiamente municipal. No se incluye dentro de ese cupo el personal de las empresas municipales, por poner un ejemplo, ¿no? Y, hombre, no, sí que hay conversaciones intensas, porque hay dos partes con dos lógicas distintas en la cabeza. Una parte que su lógica, como es normal y su obligación, es trabajar por las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles, que es la parte sindical. Y, además, una parte sindical que hay que decir que, claro, tenía una lista de agravios acumulados después de 12 años de autoritarismo interno del Partido Popular, bajo nuestro punto de vista, que la lista es larga de cosas a actualizar y cosas a debatir, ¿no? Y creo que se va avanzando progresivamente, sin olvidar jamás que nuestro principal cometido es velar por los intereses del conjunto de la ciudadanía de Móstoles. Has aclarado muy sabiamente que solamente es el personal del Ayuntamiento, pero en la actualidad está, y debemos hablar de ello, los problemas que han surgido en el Instituto Municipal de Suelo, empresa 100% municipal, empresa en la que uno de los sindicatos, comisiones obredas, ha alzado la voz diciendo que se está cometiendo un atentado contra los derechos de los trabajadores, y concejalía que está a cargo de Izquierda Unida, los verdes, Comunidades de Madrid. No es vuestra competencia, no entra dentro de vuestra concejalía, pero supongo que tendréis una opinión. Sí, claro, claro, tenemos una opinión. Es cierto que el Instituto Municipal del Suelo viene de una muy mala situación económica en la que se pervirtió el sentido social y estatutario de la propia sociedad. El IMS es una sociedad cuyo fin social es la construcción de vivienda pública, y a lo largo de estos últimos años se ha utilizado el IMS para cualquier cosa menos para construir vivienda. Se ha utilizado el IMS para un contrato absolutamente carpetobetónico, que es el contrato del pabellón Andrés Torrejón, que creo que ha sido la tumba del Instituto Municipal del Suelo. Se le ha utilizado para tener que absorber una empresa quebrada, como era la empresa municipal de aparcamientos, por una apuesta sumamente equivocada y sumamente mal gestionada por el anterior Gobierno del Partido Popular. Y eso ha generado una situación que hay que acometer. El saneamiento del Instituto Municipal del Suelo es necesario. En nuestra opinión, la de ganar móstoles es absolutamente necesario. Eso pasa, bajo nuestro punto de vista, por la homologación salarial con los trabajadores del ayuntamiento. Me consta que la propia parte social, que los propios sindicatos estaban de acuerdo en esto. Hicieron una propuesta en la que asumían esfuerzos importantes, y es de agradecer, y en conseguir que el Instituto Municipal del Suelo vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, que es una empresa promotora de vivienda pública. Yo quiero ser muy respetuoso tanto con el sindicato Comisiones Obreras del IMS como con el concejal de Urbanismo, Eduardo Gutiérrez. Los trabajadores han decidido ir a conflicto colectivo. Por lo tanto, va a haber un juez que se va a pronunciar sobre esto, si se ha hecho bien o si hay que corregir cosas. Yo creo que eso es lo importante. Cuando hay un conflicto entre dos partes, es bueno que haya una parte mediadora, judicial, que decida cuál es el camino a seguir. Lo que dicte el juez será lo que a nosotros nos parecerá lo más correcto de todo. Cambiando totalmente de tercio, cultura en la educación o educación en la cultura. Bueno, las dos cosas, porque cultura y educación evidentemente son dos esferas esferas muy interrelacionadas entre sí. Y además en Móstoles hay algunas cosas de las que podemos presumir. Móstoles es de los pocos municipios de la Comunidad de Madrid que tiene completamente cerrado el ciclo de relación entre la cultura y la escuela. Me explico. En Móstoles tenemos, primero, una campaña escolar por la que pasan diez mil alumnos, que la tenemos en marcha en estos meses con cuarenta obras, varias de ellas en inglés. Hay un trabajo de la institución hacia la escuela de programar espectáculos culturales de calidad para los alumnos y alumnas de Móstoles. Además, tenemos la muestra de teatro escolar en el que los chicos y las chicas de los colegios hacen sus propios montajes y se los enseñan a la ciudad. Tenemos la muestra de teatro de institutos y tenemos la muestra de teatro universitario. O sea, conseguimos cerrar el ciclo en el que todas las etapas formativas tienen un reflejo en la vida cultural de nuestra ciudad. Y eso es muy positivo y es para presumir de ello. ¿En qué se diferencia la cultura de ganar Móstoles y la cultura del Partido Popular? Bueno, yo creo que tenemos una visión más global de la cultura de la que tenía el Partido Popular. El Partido Popular, por ejemplo, ha tenido muy poco respeto por la música, en mi opinión. Ha tenido muy poca iniciativa para acercar la música a los jóvenes de nuestra ciudad. Ha tenido muy poca iniciativa para generar una oferta cultural específica dirigida a determinados colectivos. Cuando llegamos a la Concejalía de Cultura nos dimos cuenta que el público que acudía a las actividades culturales de Móstoles era un público muy envejecido. Era un público en el que ocho de cada diez eran personas jubiladas en adelante. Eso está muy bien. Nosotros creemos que, evidentemente, tiene que haber una programación cultural acorde a los gustos y a los deseos de nuestros mayores. Pero también tiene que haber una programación cultural que se dirija a los jóvenes, que son los grandes abandonados de esta ciudad. Y creemos que nosotros estamos trabajando en ese sentido. Hemos incorporado la música en directo, hemos pasado de tener una ciudad donde no había vida musical a tener, me parece que son 17 conciertos programados para este semestre. Hemos pasado a crear ofertas dirigidas a públicos específicos. Este año vamos a llevar a cabo un salón del cómic, por ejemplo, que no tiene prácticamente competencia dentro de la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente es famoso el salón del cómic de Barcelona y poco más y creemos que esto nos va a ayudar a poner a nuestra ciudad de nuevo en el foco global y creemos que estamos diversificando mucho más la oferta cultural de lo que estaba en los años de gobierno del Partido Popular que creemos que era una oferta menos global y más dirigida tan solo a una parte a la que más quería cuidar el PP. ¿La cultura tiene un precio? Me explico. ¿Hay que invertir más en cultura y esto supone quitarlo de otras áreas de otras concejalías? Yo quiero decir dos cosas sobre esto. En primer lugar, la cultura, cuando hablamos de cultura estamos hablando de economía, estamos hablando de comercio, estamos hablando de vida en comunidad en los barrios, estamos hablando de muchas cosas. La cultura no es simplemente hacer cosas en la calle o programar los teatros, la cultura significa gente que sale a cenar, gente que consume los comercios de su barrio, significa reflexión, significa crecimiento, significa trabajar el estado de ánimo de la propia gente y eso es muy importante y creo que la cultura nunca ha sido suficientemente valorada desde el ámbito político, además vivimos en un país en el que si de algo somos potencia es en términos culturales, si algo hay en este país es gente que canta, que hace teatro, que hace música, que hace audiovisuales, que hace artistas, que hace obras plásticas y fíjate, antes de la crisis la cultura representaba prácticamente el 16% del producto interior bruto del país, por lo que te comentaba antes de hablar de culturas también de economía, pero es que además la concejalía de cultura tiene una virtud muy destacable sobre cualquier otra concejalía, 100.000 euros que en una concejalía como vías y obras es una cantidad ridícula que prácticamente no sirve para nada, en la concejalía de cultura con 100.000 euros hacemos auténticas maravillas, o sea, 100.000 euros, bueno, pues, por ejemplo, el festival de teatro, música y danza que se hace en la calle en la primera quincena de septiembre coincidiendo con las fiestas tiene un coste de 22.000 euros y en cambio el impacto que genera en la ciudad puede multiplicar por cinco esa cantidad, con lo cual hay que poner a cultura entre las concejalías más importantes y además la cultura sabe estirar mucho más cada euro que muchas otras áreas. Ha habido un momento en el que estás hablando de cultura pero a mí me parecía que hablabas casi de bienestar social, ¿no? O es que está íntimamente relacionado la cultura con el bienestar social que hay que sean las dos concejalías que tú diriges. Lo está, por supuesto, de hecho, hace poco tuve una entrevista con chavales y chavalas de la Fundación RICE que están en situación de calle sacan una revista estupenda y me decían bueno, eres concejal de cultura y bienestar social ¿qué es lo que más te gusta o qué es a lo que te sientes más vinculado? Y yo les decía hombre, yo profesionalmente provengo del sector cultural pero yo creo que aunque no lo parezca a simple vista hay una relación muy estrecha entre cultura y bienestar social. Yo siempre he pensado que la cultura sirve para trabajar la felicidad de la gente el estado de ánimo el dibujo de una sonrisa hace poco hacíamos la iniciativa Versos en la calle yo creo que encontrarte un verso por la calle que te dice me fui a ser feliz no sé cuándo volveré como el que hay en la tapia del beato Simón de Rojas pues no te cambia la vida ese verso pero seguro que te dibuja una sonrisa y te hace caminar por la ciudad de otra manera y con otra actitud y si trabajar la felicidad y el estado de ánimo de la gente no tiene que ver con el bienestar social pues que venga Dios y lo vea Uy que tú empuques a Dios pero bueno sigamos bienestar social bienestar social también es economía es trabajo es vivienda es electricidad pobreza energética son muchos conceptos los que rodean al bienestar social de los vecinos por ejemplo ¿España va bien? No España no va bien en España hay unos pocos a los que les va muy 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 bien demasiado bien diría yo cuando vemos que las compañías eléctricas han ganado tres mil quinientos millones de euros en un año cuando hay seiscientas mil personas a las que se les ha cortado el suministro por pobreza sobrevenida pues es evidente que hay unos que les va muy 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 bien fundamentalmente a costa de que haya una mayoría social a la que le va mal ahora mismo estamos en los mismos estamos a nivel de desigualdad somos el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad tenemos por delante solamente a Lituania y a Rumanía que yo creo que es un dato que lo dice todo actualmente las estadísticas nos muestran que tener trabajo ya no es garantía de poder tener una adecuada calidad de vida porque tenemos prácticamente un 14% de los trabajadores que son pobres que con los ingresos que generan con su trabajo no les llega no ya tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística un 52% de la población que dice que no llega a fin de mes tenemos un 30% de la población que dice que no puede permitirse unas vacaciones de una semana a lo largo de un año yo creo que es evidente que España no va bien ahora creo que hay que poner en valor el trabajo que se está haciendo desde los ayuntamientos del cambio desde los ayuntamientos gobernados o cogobernados por fuerzas políticas que vienen directamente de la ciudadanía que no somos políticos que somos ciudadanía activa haciendo política y que hemos conseguido incrementar y dar robustecer mucho las políticas sociales de los ayuntamientos y eso ha permitido que por lo menos haya un colchón y un respaldo institucional a las personas que peor lo están pasando y que más han pagado esta crisis pese a que no la crearon nos dejamos ahí vamos a hacer otra pequeña pausa y después bueno pues traemos otra sorpresa una pequeña sorpresa ah muy bien bueno como te comentaba una pequeña sorpresa y es que hemos incorporado este programa entre paréntesis la participación de la ciudadanía de los vecinos de la gente de la gente que influye día a día en la vida civil de la ciudad en este caso de Móstoles y por eso hemos querido bueno pues que la gente te pregunte que esas personas te pregunten y que le respondas directamente a ellos a través de nuestro medio fenomenal Ángel Cruz Ángel Cruz esto es para ponerte nervioso porque nada tiene que ver con tus concejalías pero yo creo que también hay que tener una opinión sobre ello Ángel Cruz presidente del fútbol sala familia Móstoles quiere preguntarte ¿considera que el bienestar social deportivo es el adecuado en Móstoles? No yo creo que a nivel deportivo tenemos más demanda que oferta yo creo que las políticas deportivas que son muy importantes y más en una gran ciudad como Móstoles que tiene más de 200.000 habitantes tenemos que tener en cuenta que actualmente tenemos unos datos de que semanalmente son cerca de 50.000 personas las que hacen actividades deportivas en nuestra ciudad y creo que hay un gran error que se cometió y que estamos pagando muy caro que fue el palacio deportivo Andrés Torrejón eso supuso una inversión de 38 millones de euros con esos 38 millones de euros y con menos dinero se podía haber construido una gran cantidad de infraestructuras más modestas menos el burro grande ande o no ande que decían nuestros padres quizás menos espectaculares a la vista o a la honra del político que corta la cinta pero desde luego mucho más eficaces y mucho más resolutivas para las necesidades que tenemos porque hubiera permitido primero dispersarlas de una forma mucho más mucho más justa en el territorio de tal forma que llegasen nuevas infraestructuras deportivas a todos los distritos de Móstoles y resolver muchas más necesidades yo creo que desgraciadamente arrastramos ese lastre y que hay que cambiar completamente de concepto necesitamos nuevas infraestructuras deportivas en Móstoles más apegadas a los barrios más vinculadas a los barrios y mucho más pensando en términos de eficacia que de espectacularidad política de en clave de la foto en la inauguración de Turro yo creo que es mágico donde está la pregunta de Gertrud y añado yo de mi cosecha ¿cuál es tu opinión de que en ese mausoleo de treinta y tantos millones de euros en ese palacio solamente la parte privada de un gimnasio está abierta y el resto sigue inutilizado? Yo como decía antes nosotros nos gusta vamos solemos hablar de alguna de las cosas que hizo el Partido Popular durante muchos años no solo en Móstoles como tumbas de hormigón el Partido Popular ha ido dejando tumbas de hormigón por todo el territorio podemos hablar del famoso aeropuerto de Castellón podemos hablar de estaciones del AVE que se paraban en sitios que nadie se explicaba por qué más allá de la titularidad de los terrenos de alrededor en manos de gente bueno pues cercana y ese tipo de cosas y yo creo que aquí en Móstoles el reflejo que ha tenido esa concepción política se resume por un lado en el tren Móstoles-Navalcarnero y por otro lado en el pabellón en el pabellón Andrés Torrejón es completamente cierto lo que comentas del gimnasio pero es que ese pabellón el contrato que se firmó con la empresa es un contrato absolutamente hecho en contra de los intereses de los vecinos y vecinas de Móstoles es un contrato absolutamente favorable a la empresa privada y absolutamente desfavorable a nuestra ciudad una auténtica aberración ¿Tendría que revisarse ese contrato y llegar a un punto intermedio como en el caso de Cofelic? Desde luego que sí nosotros lo propusimos lo que pasa que quien hace la ley hace la trampa y ese contrato y otros están hechos pensados para el blindaje para que sea prácticamente imposible tirarles abajo o prácticamente imposible su renegociación en unos términos más favorables nos hubiera gustado pero no está fácil esa es la verdad Bueno pasamos a otra persona que es Soledad Flores vicepresidenta del CET Miguel de Unamuno de los alumnos y nos comenta viendo la aprobación cultural y social de esta concejalía comprobamos que la oferta es muy variada y que se ha ampliado con el fin de llegar a todos facilitando la participación ciudadana te felicita por ello ese es un mensaje que nos manda y la pregunta bueno pues es clara ¿qué nuevos proyectos tienen para el ocio y la mejora del acceso a la cultura para las personas con discapacidad y concretamente para los niños y jóvenes? Pues bueno en primer lugar mandarla un beso mandar un saludo también a Ángel y y dar las gracias por esa felicitación porque cuando tú estás en política en actividad política uno pierde la costumbre de que le digan palabras bonitas y hermosas y es mucho más de lo otro lo que hay y me alegro que se note que está habiendo un trabajo importante a nivel cultural en relación al colectivo de personas con diversidad funcional o con discapacidad está habiendo un trabajo transversal entre todas las áreas para asegurar que estas personas puedan disfrutar de sus derechos exactamente igual que cualquier otra ciudadana o cualquier otro ciudadano en ese sentido se están preparando proyectos para adaptar parques sé que me ha preguntado por lo cultural pero quiero aprovechar para explicar también algunas otras iniciativas para generar parques adaptados y columpios en zonas públicas que puedan ser disfrutadas también por los niños y niñas que tienen alguna dificultad en este sentido se está trabajando por la accesibilidad va a haber un proyecto y un plan de accesibilidad para este año a edificios públicos afortunadamente en el campo cultural tenemos bastante avanzada el teatro del bosque que es un teatro completamente adaptado a personas con necesidades motóricas y a nivel de la oferta cultural y de juventud estamos trabajando para que primero puedan tener un acceso garantizado a cualquier actividad cultural en cualquier sitio porque nosotros creemos que hay una parte que se trata de que puedan disfrutar de lo mismo que todos en igualdad de condiciones hay otras cosas que tienen que ser más específicas sobre todo pues algunos chavales que tienen necesidades educativas especiales y así y en ese sentido estamos trabajando tanto para favorecer a los acompañantes de personas con discapacidad y que tengan acceso gratuito a las actividades culturales como para que una parte de la oferta cultural sea específica y dirigida a estos colectivos y creo que eso lo vamos a ver y lo va a poder comprobar la ciudadanía muy pronto no apuntaremos porque en la próxima entrevista todo recordaremos claro es verdad esto es lo bueno de que haya un vídeo claro Ricardo Zamora presidente de las asociaciones de vecinos coordinados de Móstoles quiere preguntarte ¿tiene previsto recuperar los festivales de jazz y cine corto y continúa con su propuesta de realizar la feria del libro y el salón del cómic en la plaza de toros? sí la feria del libro y el salón del cómic son dos propuestas en las que ya estamos trabajando con la intención de que estén en las calles entre los meses de mayo y junio de este año la plaza de toros también es un espacio que va a empezar a explotarse culturalmente a partir de esta primavera y que queremos convertir en un gran cine de verano que programe todos los días durante los meses de junio julio y agosto además de algunas actividades que trabajaremos antes en la primavera feria del libro salón del cómic plaza de toros sí y el festival de jazz sí 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 tenemos en nuestra hoja de ruta la recuperación del festival de jazz y del festival de cine ¿qué pasa? el festival de jazz tal cual era el formato que se venía llevando a cabo antes de su eliminación por parte del partido popular no lo vamos a poder recuperar en este año 2017 el coste era elevado es una propuesta de mucha calidad pero que tiene un coste de en torno a 120.000 euros este año hemos tenido una subida en cultura en capítulo 2 para hacer actividades de 150.000 euros preferimos fragmentar ese dinero en muchas actividades muchas intervenciones de un formato quizás no tan ambicioso como el festival de jazz pero que nos permite hacer muchas más cosas y en muchos más sitios porque otro de los trabajos que estamos haciendo es para descentralizar la política cultural y por tanto este año no va a poder llevarse a cabo estamos en negociaciones con varias distribuidoras para la realización de un festival de cine en Móstoles que se concretará en breve creemos que vamos a poder llevarlo a cabo en este año en el segundo semestre del año y no va a terminar la legislatura sin que recuperemos el festival de jazz pero posiblemente tengamos que hacerlo en 2018 Juan Manuel componente del musical Madison le gustaría saber creo que lo conoces si ¿qué estrategias piensan aplicar para agilizar los permisos y dar facilidades a las salas de Móstoles para potenciar la música en directo? pues mira nosotros presentamos una iniciativa en el pleno municipal una moción que estaba inspirada en una iniciativa que había llevado a cabo el Ayuntamiento de Barcelona para la promoción de la música y la cultura en bares y cafeterías creemos que hay un error absoluto de concepción en el que se ha venido trabajando estas cosas a lo largo de estos años creo que se ha perseguido a la música y a los que hacen música y a los locales que han querido hacer música en directo como si se tratase de malhechores pistoleros o ladrones de bancos cuando la música es el lenguaje universal el que nos toca a todos y a todas a los que son de izquierdas a los que son de derechas y a los que son medio pensionistas a los mayores y a los jóvenes absolutamente a toda la gente ¿no? y además cuando uno viaja por Europa es muy fácil comprobar que en cualquier país de Europa en los bares y cafeterías hay música en directo y que eso es un activo cultural de primer orden que favorece bueno pues el dinamismo comercial y económico de esos locales y creemos que tenemos que preocuparnos porque a los comerciantes de Móstoles les vaya bien cuanto mejor mejor de tal manera que se aprobó esa moción y actualmente se está trabajando transversalmente los técnicos de urbanismo de medio ambiente y de cultura que son las tres áreas a las que a las que les toca para sacar una ordenanza que pueda estar en la calle que pueda estar completamente aprobada en esta primavera-verano para favorecer el tiempo de terrazas y el tiempo de primavera-verano de nuestros bares locales y cafeterías y algo que me gustaría subrayar es una iniciativa que no va a llevar ningún coste añadido a los locales con la misma licencia de bar o cafetería tendrán derecho a hacerlo eso sí cumpliendo unos requisitos de insonorización y una serie de necesidades técnicas para que en fin sea conciliable con el derecho al descanso de los vecinos y vecinas eso sí es una exclusiva porque no es habitual que eso ocurra ¿no? claro claro sí sí y yo creo que eso va a ser un cambio muy importante estamos trabajando para que los locales puedan hacer y también estamos haciendo una selección de zonas en móstoles en las que poder hacer programación en la que los locales puedan hacer actividad cultural en la calle en determinadas plazas concretas sujeta bueno pues a una serie de horarios y a una serie de cosas siempre pensando en la conciliación de derechos el derecho al ocio conciliado con el derecho al descanso Manuel Rodríguez vicepresidente de la Peña Soniquete quiero preguntarte ¿por qué se ha cambiado la cesión de los tratos municipales a las asociaciones para hacer actividades culturales sin ánimo de luto cobrándoles el 50% del coste de instalación? no, no no se ha cambiado absolutamente nada en la concejalía de cultura hay una normativa sobre precios públicos que es una normativa que puso en marcha doña Mirina Cortés en el año 2011 y que es exactamente la misma que había hasta la fecha para la realización de actividades la convocatoria de espacios para hacer talleres municipales en los centros tampoco ha variado también es la misma en las mismas condiciones y sujeta a las mismas cuotas y la cesión de espacios escénicos por ejemplo del teatro Villa de Móstoles o del teatro del bosque tiene una serie de tarifas que están establecidas desde el año 2011 y una serie de casuísticas diferentes que en función de ellas el acceso es gratuito o no pero vamos no ha habido ningún cambio absolutamente ninguno en la normativa de ninguno de nuestros espacios culturales hacemos otro impar bebemos un poquito de agua y venga continuamos con las preguntas de estas personas de la sociedad civil de Móstoles y ahora vamos con Rosa Rodríguez Núñez profesora infantil y presidenta de ASEAPO ASEAPO sabes que es una asociación dedicada a difundir la poesía por toda esta mi padre fue parte de ASEAPO entonces la conoce perfectamente y nos dice nos hace una breve introducción que quiero leer es verdad que la cultura del bienestar que un pueblo con educación avanza pero llevar la concejalía de bienestar social cultura y ser segundo teniente de alcalde cabe la duda de que son tan amplias que dedicarse a una supone dejar a un lado a las otras y la pregunta es ¿no debería de haber más concejales con cartera y menos cargos de confianza? Bueno yo primero hay una concepción de que el político yo no estoy en absoluto de acuerdo con la visión presidencialista de la política el político X hace el político X inaugura el político X va la política es una labor de equipo es un trabajo colectivo detrás de cada una de las cosas que ponemos en marcha hay muchas manos y muchas cabezas que han trabajado en ellas en la concejalía de bienestar social somos 73 personas la concejalía de cultura no recuerdo exactamente el número pero estamos ahí más o menos es mucha gente la que trabaja y además lo hace muy bien para sacar las cosas adelante yo no me siento con demasiado tiempo libre eso es verdad no me siento demasiado desocupado sino más bien al contrario pero no me pesa no creo que actualmente se esté dejando de intervenir en las prioridades y en las necesidades tanto de cultura por un lado como de bienestar social por otro sobre los cargos de confianza decir que nosotros tenemos cuatro concejalías y no tenemos cargos en todas de ellas hay dos en las que no hay ni en la concejalía de educación ni en la concejalía de régimen interior en las que hay que es en la de medio ambiente parques y jardines y en cultura y bienestar social tengo que decir dos cosas nosotros hemos contratado a tres personas con un currículum que es público está publicado en la página web de ganar móstoles para que la gente pueda comprobar los perfiles técnicos y bueno pues en fin el mérito que tienen esas personas para llevar a cabo esas tareas y esos tres nombramientos los tres han ido acompañados de medidas de ahorro antes en cultura había dos directores una coordinadora de la casa y un director nombrado por un político ahora hay uno ahí ha habido un ahorro en pluses de aproximadamente 30.000 euros al año que es lo importante que gestionemos bien y con austeridad los dineros públicos en la concejalía de bienestar social exactamente lo mismo había dos directores y ahora hay uno con lo cual uno que además tiene un salario ligeramente inferior al que recibía el anterior director por cuestiones de antigüedad por cuestiones merecidas no por ninguna otra con lo cual nosotros hemos nombrado de forma modesta a pocas personas lo hemos hecho con medidas de ahorro a estas dos que comentaba habría que sumar la medida acordada de la renuncia del alcalde a su salario como tal de tal modo que no ha supuesto un aumento del gasto para las ciudadanas y ciudadanos hemos contratado a tres personas con un perfil técnico exquisito y hemos sido además bastante austeros en la consideración de estos cargos respecto a otras tradiciones así que yo creo sería más caro que hubiera más concejales en posiciones de gobierno eso también nosotros decidimos no entrar todo el grupo municipal al gobierno por motivos económicos por motivos de coste porque creemos que este gobierno tiene que ser un gobierno barato económico que cubra las necesidades del municipio pero que no dispare el gasto y creemos que hemos cumplido en ese sentido la siguiente pregunta nos quedando si te voy a pedir brevedad porque se nos acaba el tiempo Emilio Méndez presidente del Hogar Extremeño de Móstoles en este periodo de responsabilidad política ¿cómo va a dar la labor realizada por las casas regionales en general y del Hogar Extremeño en particular? Bueno, yo a las casas regionales le tengo muchísimo cariño porque he crecido de casa regional en casa regional mi padre era poeta entre muchas otras cosas cómico era carne de escenario y yo los tablaos de las casas regionales me los he pateado desde que era una criaturita y creo que las casas regionales son fundamentales sobre todo porque llevan en su código genético el código genético de nuestra ciudad nuestra ciudad es una ciudad levantada piedra a piedra y ladrillo a ladrillo por los emigrantes que vinieron en los años 60 70 80 desde Extremadura desde Andalucía desde Castilla y León desde Galicia también algunos de ellos y esa memoria tiene que perdurar y tiene que permanecer viva en nuestra ciudad y quien hace ese trabajo y además lo hace extraordinariamente bien son las casas regionales sobre la casa regional de Extremadura además a mí me ha tocado la fibra bastante en estos meses hablaba de mi padre que es una figura importante para mí y hace no mucho hicieron un recital poético con textos de mi señor padre o sea que es que incluso en lo personal consiguieron llegarme al corazón y en lo social en lo que tiene que ver con la ciudad de Móstoles yo creo que hacen una aportación extraordinaria con un trabajo muy bueno y que el festival de Extremadura en Móstoles que dura prácticamente un mes o más de un mes es un trabajo fabuloso que desde luego por la parte que nos toca arrimaremos el hombro todo lo que haga falta para que continúe y para que vaya más se nota que te emocionas en las redes sí y ya la última pregunta Manuel Guerra artista músico de Móstoles nos comenta supongo que como concejal de Cultura serás invitada al concurso de Chiquigotas y la pregunta es ¿asistías a dicho concurso? sí, sí claro voy a asistir a dicho concurso tengo que decir que he visto el programa y me ha asustado un poco porque es sábado y domingo mañana y tarde vamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y asistiré y además aguantaré con sentido del humor y con buen gesto las críticas y las 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 embestidas cómicas de bueno pues de la gente que va a participar de las distintas comparsas que seguro que alguna nos cae estoy completamente convencido el carnaval es para eso el carnaval es para eso es para por medio del humor pues hacer crítica hacer mofa y meterse yo entiendo pues que a día de hoy para mucha gente soy un político yo no me lo voy a considerar nunca me voy a considerar yo me considero un militante del cambio y un ciudadano haciendo política pero entiendo que en este tipo de cosas e incluso tenía pensado ya veremos como será según como sea responder con un paso doble posteriormente eso es un hórdago en toda regla que haces aquí para Sur Madrid entonces lo recordaremos también efectivamente yo creo que lo serio es serio y para lo serio hay que estar serios y para las chingotas pues hay que tomarse luego un buen sentido de humor claro eso es Gabriel muchas gracias por esta entrevista larga intensa entrevista que lógicamente traduciremos a nuestras páginas y bueno pues esperemos que se vuelva a repetir no en breve porque ya sería demasiado pero bueno en unos meses creo que sí volveremos muy bien muchísimas gracias a vosotros por siempre y que sigáis al pie del cañón informando de forma independiente a la ciudadanía de Mocles eso es fundamental este tipo de entrevistas ayudan a eso a la independencia y a que al ciudadano de Mocles al vecino de Mocles le lleguen todos los puntos de vista claro que sí bueno pues esto ha sido todo un nuevo entre paréntesis que podrán ver y disfrutar siempre en nuestra página web y podrán leer y tener en su archivo en su biblioteca en el periodo de su papel muchas gracias y y y y y y Gracias.